El Museo de Bellas Artes de Asturias El Museo de Bellas Artes de Asturias El Museo de Asturias No es posible hacer este concierto, hubiera sido lo ideal, pero no es posible, dado el número de personas que han asistido, hacer el concierto in situ delante de la obra. Entonces hemos pensado que lo mejor sería proyectar a través de un PowerPoint cada una de esas nueve obras interesantísimas de nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio cultural además asturiano, que conserva y salvaguarda el Museo de Bellas Artes. Por mi parte nada más, encantado de que estén aquí, de que no sea, seguro que no es la primera vez, ni será la última, de que vuelvan al Museo de Bellas Artes. Además, con este acto de hoy, viernes 26 de mayo, clausuramos este espacio. Este espacio habitualmente está lleno de obras de arte que hemos tenido que quitar esta mañana. Mañana por la mañana se irán estas sillas porque a partir del lunes vamos a empezar a hacer una serie de obras aquí, dado que todas las oficinas que tenemos en el otro edificio las tenemos que instalar aquí de cara a lo que va a ser el arranque después del verano de la segunda fase de ampliación del museo que va a intervenir sobre ese volumen. Así que es un acto que clausura, como digo, diez años, diez años de muchas conferencias y de muchos encuentros y muchos conciertos que han sido muy jubilosos y muy buenos para el Museo de Bellas Artes. Le voy a acceder la palabra a María Jesús en nombre de la Asociación de Amigos del Museo y luego ya procederemos al inicio del concierto. Bueno, buenas tardes, Darcy, pero quería darles la convenida en nombre de la Asociación de Amigos del Museo y en nombre de Alfonso Marquinhos, que alguna de las personas aquí presentes conoce. Nosotros somos mucho más jóvenes que el coro santiaguí, nacimos en 2019 y nacimos un poco para lo que hoy estamos aquí, para ser un cauce de la sociedad civil y el museo de bellas artes. Nos gustan hacer estas actividades y esta actividad además que significa un poco la conexión entre los sentidos, como decía Alfonso, de la música y la pintura. Quería darles gracias también al coro santiaguí, casi centenario, bueno, 90 años ya, que es, bueno, todo el mundo yo creo que lo conoce en Asturias y lo reconoce y fuera de Asturias también. Y nos gusta que la gente venga a conocer el Museo de Asturias, el Museo de Estabina Fonteca. Y sobre todo darles las gracias también a los trabajadores de este museo y en especial a Alfonso Maracio, a su director, porque con su gestión, una brillante gestión, hace que todo el mundo sienta más cercano y más abierto el Museo de Bellas Artes. Y nada más. Muchas gracias. 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 que me llaman, que me atraen hacia sus alas húmedas, y huyen abandonándome en la playa, a la terrena inacabable lucha, como en las tristes playas de la vida me abandonó inconstante la fortuna. Tal parece que Dionisio Fierro y su filosofía de Castro me estaban mirando a la vez el mismo mar, uno dibujando las rompientes de un mar entraditido de la costa suriana y la otra describiendo cómo las olas lanzaban su nevada espuma en la costa gallega. Para completar la conexión cantábrica, el músico vasco Marturga con un toque ecologista nos dice que si se muere el mar morirá la brisa y sin ella la vida no podrá respirar. Dicen que se muere el mar, dicen que sus aguas lloran, dicen que lloran, dicen que lloran, y que el rumor de las olas es que pido al espirar, dice que se muere el mar, dice que sorbió el veneno, que calcinando su seno, quema su fecundidad, todas que tristes lloráis, la fe de vuestro gemir, gemir el rito lanzado al viento que hagan los hombres sentir, que de ellos es el lamento, que de ellos es el morir. Si se muere el mar morirá la brisa y sin ella la vida no podrá respirar. No podrá respirar si se muere el mar morirá la brisa y sin ella la vida no podrá respirar. Si se muere el mar morirá el poema morirá la brisa y sin ella la vida no podrá respirar. Si se muere el mar morirá la brisa y sin ella la vida no podrá respirar. Niña la brisa y sin ella la vida no podrá respirar. Se muere el faras de la misión, y sin ella la vida no podrá respirar. Si se muere el tarif Que se quiebra en sus filos, en un adiós dolorido, a su viejo amigo el mar, o las que tristes lloráis, que tristes de vuestro gemir. Gemir el grito lanzado al viento, que hagan los hombres sentir, que de ellos es el lamento, que de ellos es el morir. Si se muere el mar, morirá la vida, y sin ella la vivirá, no podrá respirar. No podrá respirar, si se muere el mar, morirá el poema, de ilusiones que arrulla, cada despertar, de esperanzas que alumbran, nuevo despertar. Si se muere el mar, morirá la vida, y sin ella la vivirá, que de ellos es el lamento, 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 que de ellos es el lamento. Quizá por ello, Luis Álvarez Catalá, nacido en Madrid, pero con raíces de cargas de enlarcea, pintó este cuadro a los 36 años, evocando los recuerdos de su infancia. El pintor ambientó la chariega de la casa paterna del cuadro. De una sola mirada se pueden apreciar las costumbres, ilar con el fuso y la rueca, oficios como el madreñero y la zolisia al son de los banderos cuadrados. Y todo ello se produce en la hora mágica del día, cuando la luz se convierte en sombra, el atardecer. Dulce es vivir en mi aldea querida. Dulce es vivir las horas vespertinas. 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 De mi aldea, de mi aldea, campos en flor, campos en flor, campos en flor. Donde preciosas ninjas su encanto arrulla con sus amores, aspirando las auras de un divino atardecer. Donde preciosas ninjas su encanto arrulla con sus amores, aspirando las auras de un divino atardecer. Bosques y arroyos murmuradores, guarda y secretos. Tiernos amores, tiernos amores, dulce querer. Tiernos amores, de atardecer. Nia, dal, desce. Nia, dal, desce. Nia, dal, desce. Nia, dal, desce. Sergio Domingo pone notas al cuadro de Nicanor Piñole, que son coetarios. No será difícil de imaginar que mientras uno pintaba en 1922 recogiendo la manzana, el otro ya empezaba a tararear los primeros compases de Granda. Cuando era miembro del coro, afición, creado al calor de los carnavales en 1922. En una alegre quintana, donde no falta el llagar, así empieza la canción de Sergio Domingo. Y en el cuadro de Nicanor Piñole se ve como en un carro pintado de azul se van depositando los pasos de Ablano, llenos de manzanes para llevarles al llagar. En una alegre quintana, donde no falta el llagar, ni falta los dulces ojos que suspiran al mirar. Y en la verde pomarada, mi asturias como pertenece. Los centros de pollos y las siglas son la glacia del mandel. Esta es la tierra que canta Asturias de Miguel. Donde el trabajo es la dicha y el vivir es un placer. Sombras del atardecer son las sombras del adiós. Vacanzaban los romeros, ya la fiesta se acabó. ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Si tú dices que de los dos, te diré, te diré, te diré, te diré, te diré. Si hasta el otro año santana, nos manda la despedida. A los centros de mañana, nos manda la despedida. A los centros de mañana, nos manda la despedida. El día, nos manda la despedida. Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, que tú veré con el mío, no enfriarás jamás. Sombras del atardecer son las sombras del adiós. Otro día, otro día, otro día, otro día que murió. En una alegre quintana, donde no me falta el llamar. Ni faltan los dulces ojos que surgirán al mirar. Y en la verde pomarada, de Asturias como verger. Los vendos, verdorios y la sidra, son la gracia del mantel. Esta es la tierra que canta, Asturias de mi querer. Donde el trabajo es la dicha, y el vivir es un placer. Esta es Asturias que canta, donde Dios fordore de él. Si usásemos solo el lenguaje musical, diríamos que el cuadro y la canción están escritos en diferentes tonos musicales. Vaquero Palacios tiene una visión de Oviedo gris, casi apocalíptica. La catedral se intuye, el naranco arde. Aún tenemos en la retina fresca los incendios de marzo y abril. El cuadro está dibujado en un tono menor. Así se desrepresentan musicalmente la tristeza. Por el contrario, José Noval escribe la canción en un tono mayor, que refleja la alegría. No nos describe un Oviedo que embruja por su belleza, que no puede ni aunque quisiera olvidar. La bella ciudad de Oviedo, la bella ciudad de Oviedo. La bella ciudad de Oviedo, capital de la provincia. La bella ciudad de Oviedo, capitán de Oviedo. Tiene clase y tiene estilo, sobre todo Asturianía. La fuente de Foncalada, donde la gente bebía, ciudad antigua y moderna, como la calle de Uriah. La fuente de Foncalada, donde la gente bebía, ciudad antigua y moderna, como la calle de Uriah. Y tu belleza, esa plaza del Fontán, y el Oviedo más antiguo, la torre, la catedral, y el campo de San Francisco, sus gentes maravillosas, con sentido del humor, parece que está de fiesta, este oviedo de mi amor. La fuente de Foncalada, donde la gente bebía, ciudad antigua y moderna, como la calle de Uriah. La fuente de Foncalada, donde la gente bebía, ciudad antigua y moderna, como la calle de Uriah. ¿Cuántos pañolinos lavaría, y no todo deseras, la lavanderas de Candás? Mirando el cuadro, aquí no se le despierta una sonrisa, viendo los patinos que parecen conversar con la lavandera que nos da la espalda. No sentís al río cantar, sécate esos lagrimines con el pañolín de seda, y luego dime adiós con él. La, 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 la. Puta, dame un besín, va a guardarlo hasta que vuelva. Hasta que vuelva, te quiero hacer con él, una medalla y ponela, y besarla, y besarla en las noches, a besarte a ti con ella, y al final dame un besín, que estoy muriendo de pena. Por qué, dime por qué, por qué cierres los guaynos, morena cuando besas, cuando estés lejos de aquí, piensas siempre en mi mioneña, y acuérdate del besín, que me diste la verbena, sécate, sécate, se me alimines, con el pañuelín de seda, y luego dime adiós con él, adiós con él, y guárdalo hasta que vuelva. Por qué, dime por qué, por qué cierres los guaynos, morena cuando besas, las colores del sí que me diste, y por pañuelín de seda, vamos pa' hacer doreli, que nuestro amor en la espera, no llores, no llores, no llores, no llores, Madre Facina, no llores, y aunque lejos estaré cerca, ¿Cuándo me besas? ¡Aplausos! Un sabor frustrado, envuelto en una espesa niebla de símbolos y eufemismos. Goe trata de inducir al oyente a un estado de ánimo con cierto sabor amargo, un aire de desencanto y escepticismo. Un mensaje bastante oscuro, bajo una envoltura con muchas capas y más capas, como esas capas negras que visten las mujeres del cuadro de rebollos que nos infunden resignación y amargura. ¡Aleluya! Pues era así la cuarta, quinta, sexta, menor, y la dominante turbado el rey camposo de este. ¡Aleluya! 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 Su fe se puso a prueba así, la vio bañarse en el jardín, desnuda en un lugar lo deslumbraba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo atuaba una silla ante el fogón, cortó su pelo, el trono se hundió y la se alancó en su boca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya! Aleluya! Pero ya estuve antes aquí, pues desde el suelo te conocí, pues yo era un solitario y antes de ver, ¡Aleluya! 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 Al principio tú me hacías vivir, lo que sentías dentro de ti, y ahora ya me interesa, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hace tiempo yo venía a ti, la sacra paloma ni la vallí, y en cada viento había un ¡Aleluya! 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 No es raro que aquelas puras alabandone a su casa, como triste despedida de esta forma se expresara. Adiós Asturias querida, adiós tierra inamorada, de marcho triste te dejo, me voy a tierras lejanas, pero orgullo me llevo, aquí dentro junto al alma, haber nacido en Asturias, es la cuna de mi España. Cuando el buque haya lo lejos, adivina tierra extraña. De nuevo el asturton río, ese alarma congojada, lanzada y como un rezo, la canción de su nostalgia. Adiós Asturias querida, adiós tierra inamorada, de marcho triste te dejo, me voy a tierras lejanas, pero orgullo me llevo, aquí dentro junto al alma, haber nacido en Asturias, es la cuna de mi España. Adiós Asturias querida, adiós tierra inamorada, En la conversación que se adivina en el cuadro parece que Aragán, que está contando a sus compañeros porque tiene el brazo en cabestrillo. De ahí, a empezar a entonar, a xuntávense, mozos muy gallaspero, solo les falta tener el vaso de sidra en las manos. El voto mireas veros que amáis debe ver, cantar y bailar ven y anima ven ser. Soy de Londres, oh mirake. Soy de Londres, oh mirake. Soy de Londres, oh mirake. Voy al presidio por defer. Soy de Londres, oh mirake. 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 Soy de Londres. Soy de Londres, oh mirake. Y la canción. La voz del mar, nos dice. En mí no confiar. Igual que os doy la vida, os puedo sepultar con la tempestad. Tanta niebla y tristeza contrasta con el colorido de los pañuelos de las mujeres más jóvenes. Con la esperanza, en sus rostros parece impedir. Virgen de la Providencia, pide clemencia al Señor. Protege con tu influencia la barca del pescador. Costas Cantábricas Costas Cantábricas Costas Cantábricas Costas Cantábricas Del mar terrible y rufiente sus olas al cielo pretende llegar, el cielo centelleante su aferro de fuego a lanzar sobre el mar la tempestad. La tempestad ya lanza siniestro resplandor y cubre el espacio de fuego y de terror. La voz del mar nos dice en mí no confiar. Igual que os doy vida, os puedo sepultar con la tempestad. Virgen de la Providencia, pide clemencia al Señor, protege con tu influencia la marca del pescador. Brilla en el cielo tu imagen, madre fulgente que el sol. Goza, natura la calma que Dios contigo nos dio. Costas cantar y gritar, ravelas vestidas de su verdor. Costas cantar y gritar, ravelas vestidas de su verdor. Bueno, y como sois un público tan excelente, el goro quiere brindar dos vices y creo que os va a gustar también. La primera obra importante del autor recoge una escena en la fiesta del Concejo de Pilonia, donde se hallaba la casa natal de su padre. El artista se autorretrata en el cuadro y si le echamos un poco de imaginación, lo podemos ver que tiene en la mano una zapica de madera llena de sidra y que está a punto de empezar a cantar. Hoy tocanos divertinos, mañana será otro día, a beber, a beber y a cantar. Venimos todos contentos, ya acabo la romería, ya acabo la romería, hoy tocanos divertinos, mañana será otro día, a beber, a beber y a cantar. Puesto que el mundo es así, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y cantar, y las ganas del tome, alegres a curar. Viva el Carmen de Somio, día grande de esta casa. Viva el Carmen de Somio, día grande de esta casa. Se acabó la romería. De bailar nadie se casa, de bailar nadie se casa. Se acabó la romería. De bailar nadie se casa, de bailar nadie se casa. Yo creí, al soñar, al cogerse de mí. Yo creí, al soñar, al bailar. Al reír, al fijar su vista en mí. No sé, no sé, no sé explicar lo que es en mí. No sé, no sé. Tarde de amor, lo que yo sé. Tarde de amor, no olvidaré. Que cante aquí, quien, quien cante. ¡Que cante! Porque bastante mañana, a por el agua la fuente. Si es por ver a quien tú sabes, ya sabes cómo es la gente. En una bella Quintana. Con una linda panera, con una linda panera. Hay unos ojos de fuego, que tiene dos milas. Se quema, se quema, se quema. Todo se va, todo se va, todo se va. Ya viene el día, la albazana de la romería. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Ya mañana con el nuevo día, lo que sea sonará. La albazana de la romería. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Ya se va, ya se va, ya se va. Al amor, a la fiesta de la tía. Y el adiós, el adiós, el adiós mandando ya. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Ser de Asturias es un sentimiento, una pertenencia. Se ha llamado nacido en el principado. Le da un pinta en el centro un árbol, podría ser un manzano. Aunque parece que ya han cogido toda la flor y lo que se están celebrando es el fruto destilado. Hombres, mujeres y mocedad, ataviados con ropas de intensos colores, a los que el verano invita, que empiezan a entonar con la música de la gaita Asturias. Yo quisiera decir que este Asturias está compuesto la música por Enrique, nuestro director, Enrique Rodríguez Almanza, que creo que os va a sorprender y que tuvimos el honor en las medallas de hace, la primera vez que se pudo, después de la pandemia, de la maldita pandemia, se pudo cantar y estuvieron en la entrega de las medallas de Asturias el coro estrenándolo allí. Así que escuchadlo, que creo que os va a sorprender mucho más. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 En todas las ocasiones Tengo de su mirada, su mirada, coge la flor Y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón Que la ponga en el normal, que la ponga en la montaña Tengo de subir al árbol y las flores de coger Asturias, patria querida Asturias, de mis amores En todas las ocasiones Tengo de subir al árbol y su mirada, coge la flor Y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón Que la ponga en el balcón Antes de poner, tengo de subir al árbol y las flores de coger Asturias, patria querida Asturias, patria querida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!